Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de enseñaros todas las cosas que me han pasado, incluyendo esa maravillosa y fantástica y gigantesca F de Frienzón, que me han dejado en el Frienzón. Os quería enseñar yo que me acaba de llegar y es una cajita de JoMe Twins. En estas cajitas hay cosas kawais, sorpresa, cada vez de una temática distintas. Y vamos allá, oh my god, oh my god, es de Totoro. Esta edición está clarísimo que es de Totoro, espero que os guste mucho, mucho, mucho. Vamos a empezar, vamos a ver qué cositas tiene. Para empezar tenemos unos paliquitos kawais de Totoro, ay que bonitos. Unas vendas de Totoro también, ay que monada y esto es para meter yo dentro. Como veis, ya sabéis que los japoneses muchas veces llevan sus propias vendas y las llevan aquí dentro de una cajita. Pues nada, si alguna vez me gastimo, ya tengo mis vendas de Totoro. Por otro lado, parece que tenemos como un tupper, como un... De esto donde llevan ellos hay aquí vento, vamos a abrirlo a ver qué hay. Pues sí, efectivamente es un novento, vale, mirad, tiene esta tapa, que no sé por qué tiene esta tapa diferente. Y por aquí tenemos el novento con otra tapa, a ver qué hay, lo abrimos y... ¡Ah! Es que son dos, son dos, vale, por eso hay dos tapas. Tenemos un novento por aquí y otro por aquí. Y ambos con la temática de Totoro. ¡Totoro! Este mes en concreto ha tocado Totoro, pero puede tocar cualquier cosa. Por aquí tenemos una tacita kawaii de Totoro, que tiene aquí como para meter un dedo más pequeño, supongo que para niños. No, no sé, si sabéis para qué es este agujero, dejadlo en los comentarios, por favor. Y dentro de esta tacita tiene como una pegatina para que tú pongas el nombre o algo. ¡Totoro! Por último nos encontramos con esto, que parece ser como una manta. Mirad, dentro pone kawaii. Y además es que hasta la propia caja ya podemos usar. Y como podéis apreciar, es como un plástico, supongo que para comer encima y no manchar. Que este Totoro también es súper kawaii. Y si queréis vuestra propia caja sorpresa, que en esta ocasión a mí me ha tocado de Totoro, os dejo una enlace a la descripción para que vayáis y ya podáis comprar. Y por cierto, antes de empezar con el vídeo también, tenía que enseñaros la posturita de Dana. Dana, quería estar allí en el vídeo, ¿eh? ¡Dentro vídeo! Os voy a enseñar ya nueva zona de aldeanos. Vale, como veis... Vale, acabo de fiepar, he dicho, ¿dónde están los aldeanos? No es que están por allí, pero no hay ninguno por allí. Están todos... Ay, Dios mío, se me ha muerto uno. Mientras yo estaba haciendo todo esto, entraron unos zombies. Por eso he puesto aquí... Bueno, os voy a enseñar, vaya. He hecho un pequeño cultivo porque me dijisteis vosotros que tenía que hacer un cultivo. Me dijisteis que necesitaban tener un huerto. Así que yo he creado un huerto aquí abajo. No tengo muy claro para qué. O sea, no lo entiendo. Y he dejado abierto para que puedan entrar y salir para que vayan al huerto si les apetece. Espero que puedan pasar. Este tío de verdad, el carnicero, me da un mal rollo que yo fiepas. Mira, él está aquí, ya pobre. ¿Por qué ya estáis protegiendo? Que no le voy a hacer nada. ¿Me dejáis? ¿Me dejáis, por favor, Beria? Perdón, perdón. Es que quería viajar con ella un momento a solas. Pero es que me parece que no quieren. Por cierto, ¿quién se va a casar con ella? A ver si consigo Daria desde aquí. Vaya, trae recordar. Menos mal que no se me ha muerto este. Menos mal que no se me ha muerto el carnicero. Están haciendo algo súper raro aquí, ¿eh? Vale, este se ha apartado. Y tú, a ver si ya puedo viajar contigo. Sí, ¿veis? Era ya que daba ya las fake estrellas de Inether. Que yo creo que voy a coger una. Voy a coger una y diréis, ¿me yo? Pero es tirar un poco ya las esmeraldas. Un poco, pero haremos una broma. ¿A quién? Chicos, decidme en el chat. Porque... Y hacemos ya broma a Sel. Y hacemos ya broma a Lynn. Ok, les voy a hacer un regallazo en plan de... Esto para ti, no sé qué, no sé cuánto. Y luego va a ser que no. Como yo veo que es el diamante que nos dio Nia. Es que Nia ya lo ha visto. Nia fue a que descubrió que eran fake. A Nia no puede ser. Así que... A Lynn, a Nia, a Sel... No, a Nia no. A Lynn, a Flor, a Sel o a Laia. Que nadie le diga dada a Sel, ¿vale? Que vamos a hacer ya esta pequeña broma. Ok. Y... Nia, a 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 Nia. Bienvenido, Héctor. Doce mesazos en mi familia de melocotones. Un añazo entero. Disculpa. Podríamos hacer un intercambio. Sí, yo te doy tres esmeraldas. Tú me das una estrella de nether. Ya me da algo más. Todavía no ha evolucionado. Ojo, es que quería ver cómo ha evolucionado. ¿Veis? Y opone estrella de nether, pero... Oh, es fake. Así que... Vale, el anillo no era en tradei. El anillo era en gif. Si no estoy mal. A ver. Interactuar. Regalar. ¿Cómo? ¿Cómo le daba yo el anillo? Bueno, voy a hablar con ella. A ver qué tal. Sí, supongo que el tiempo estará bien hoy. Yo también, yo creo. Puedo fiertear con ella, pero... La idea... Bueno, contarle una historia. ¡Ja, ja! Definitivamente suena bien, Nikoi. Sí, es una persona increíble. Sí, sí, pero... Pero, ¿cómo...? Regalo el kit derecho. A ver. Interactuar. GIF. ¿Qué te han hecho? ¿What? No, I don't like you. No, no me gustas. ¿Qué? Pero no me quiero casar contigo. Yo que quiero... O sea, me acaba de... Me acaba de rechazar. Hello, darkness, my old friend. Yo lo que quiero es que sean a los aldeanos entre ellos. Pero esto está siendo un fail absoluto. O sea, tú tampoco me gustas a mí, ¿vale? No te estaba proponiendo nada indecente. Aunque me ha dolido mucho. Me ha dolido mucho. Lo que acabas de hacer, pues... Pues vaya. Pues ya vida, chicos. Y una patata. Que no me conoce realmente. Que no sabe de mí. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué le pasa a esta chica? Si te gustaba. Solo te enfadaste porque no te dijeron que no. Que no me gusta. No me gusta nada. No me gustas nada de nada. Vamos a encantar el arco. Vamos a poner infinidad. Y poder 5. Ok. Este arco mismo. Que está nuevo. Vamos a coger niveles. Y va a decir... Uy, vamos a encantar. Y o sí. Como si fuera tan fácil. Y en medio... Tengo un hacha de piedra encima. Madre mía. Vamos a coger niveles. Bueno, primero le pongo el poder 5. Y luego infinidad. Se me ha caído. Va, eh. Ya tiene poder 5. ¿Qué ha pasado? El Junke se ha muerto. Bueno, no pasa nada. Tengo más Junke. Tengo más Junke justo aquí. Qué curioso, eh. No sabía que Junke... Claro. Y otro día me lo estuvieron usando. Poder 2, no. Poder 5. Este. Y vamos a poner infinidad. ¡No puedo! Pone a un arco normal. Y juntas ellos dos. ¿Eso se puede? Bueno, es de noche ya. Me voy a bajar con mis aldeanos. ¿Seguís vivos? ¿Sí? ¿Seguís protegiendo a la chica que me frenzonea? Vaya, perfecto. Pues... Vamos a dormir por aquí. Sí, sí. Ir a proteger ya. Que yo no le voy a hacer nada. Ahí. Y ahí. Un arco. Y le ponemos... Infinidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto va a salir mal. Arco. Infinidad. ¡No! ¿Que esta infinidad no va a ir o qué? Voy a hacer ya super mochilla y luego ya veo qué hago con mi vida. ¡Pam, pam! Muchísimas gracias por esos fallos sexys que vuestros son. ¡Eso es tan amarillo! ¡Toma! Yerro. Y otra vez medio o no era así, ¿verdad? Vale, no. Esto es... Así. Es que... Y otra mochilla que hice era así. Vale. Primero de Iron. Ahora... Ahora... Hacemos así. Y... De oro. Vale. Ahora hacemos así. Y... De diamante. No. No funciona. ¿Por qué? Ah, vaya. Porque esta sí que es... Sí que es... Ah, sí. Y ya tenemos mochilla de diamante. ¡Sí! Mirad qué pasada de mochila. Y si encima me llevo las dos mochillas, pues ya ves. Si en esta mochilla meto esta mochila... A ver, voy a meter cosas en mi mochila. Por ejemplo... Pues... Esto. Por poner un ejemplo. ¿Puedo meter una mochilla dentro? ¿Llena dentro de otra mochila? O sea... ¿Cómo puede mollar tanto? Pues nada, pues ya vida ahora mismo es súper bella, ¿eh? Buah, buah, buah. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ese de quién ha sido? De Phoebe. No me habéis visto, pero he dado un salto. He dado un salto en mi asilla. Madre mía. Hacía mucho que no me asustaba tanto. Muchas gracias, Phoebe. No tengo un hueso ni a mano. Mirad. ¿Me queréis? ¿Se? ¿O no? ¿Se? ¿O no? ¿Se? Vale. Ok. Ya, ya. Bueno, llevo un hueso. ¡Jo! Yo soy la única que no tiene perros todavía. No puede ser. Voy a coger también huesos. ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Qué chulo! Ya empiezo a tener cosas. Empiezo a tener cosas. Bueno, pues yo le voy a poner por aquí. Ya pondrá ya donde quiera el cofrecito. Vamos a poner un cofre aquí. Y... No he traído suficientes mellocotones. Tenemos un problema. Bueno, ponemos esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Aquí, aquí ya dejamos el regalo. No está nada más, ¿eh? No está nada más. Y como no va a quedar duda de quién soy, una estrella para la estrelladita de mi corazón. Ahí está. Y la voy a poner por aquí. Te quiero. Te quiero. Tengo ganas de ver yo cuando lo vea. ¡Oh! ¡Hay un perrito ahí abajo! Va, y ese perrito va a ser mi amigo. Vamos a coger huesos. Que ese perrito va a ser mi amigo. Dana, no. No llores. Sí. Puedo tener más perritos amigos. No solo tú. No, no te pongas triste. Tienes que entender yo y aceptar yo. No, no. Pero... Pero solo tengo estos huesos. Yo debería tener más. Si siempre me llevo los huesos de las doñas... Ah, ahí está. Yo siempre me llevo los huesos de las duncios. Vale, hay carne podrida, hay carne podrida. También, porque soy una dueña maravillosa. Aquí está. Esto era por mi objetivo de tener mascotas. Ah, ahí, espera. Y voy a coger... Tenía una etiqueta. ¡Oh! Cinco etiquetas. ¡Madre mía! Que ya os vamos a poner nombre. Que ya os vamos a poner nombre. ¿Qué te parece, caballito? Oh. Tú no tienes nombre. ¿Cómo llamamos al caballito? Venga. Ir dejando nombres en el chat para mi caballito. Mientras, voy a por ese lobo. O perro. O... O X. Que estaba aquí abajo. Y yo voy a venir a rescatarte. Muchísimas gracias, madre mía. Tú digno, voy a decir. Por ese follow. ¡Au! ¡Hoya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no es un perro majo! ¡Que no es un perro majo! Eh, eh, eh. Vaya, vaya, vaya. Espera, espera, espera. Quieto, quieto, quieto. Quieto. No. Toma. Toma un hueso. Toma un... No quiero un hueso. Eh... ¿Por qué no puedo...? Que no te quiero matar. Pero si no dejas de pegarme... Pues... Pues es que... Es que no quería hacer eso. No. No quería hacer eso. Pero es que no... No podía huir. ¡Jo! Esto ha sido horrible. Yo pensaba que venía por una mascota y... Selk, ¿cuánto tiempo llevas ahí? O sea... Hola. Pero, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Creo que esos no son los perritos de Minecraft, ¿no? Yo también, yo creo. No sé por qué ahora... Siento en mi corazón que ese perrito no... ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Un minuto. Perfecto. Vale. Así... Así por curiosidad, eh. O sea, no... No te pienses que te lo pregunto por nada en concreto. No es que alguien te haya dejado un regalo en tu parcella y quieras a ver si lo has visto o no lo has visto. Eso no tiene nada... Nada que ver. Este banquito... No, yo voy a poner ese... A ver, chicos. Nombres serios, vaya. Porque esos nombres... Esos nombres no son para mi caballito. Que por cierto... Vente para acá. No vaya a ser que te hagan algo por la noche. Que yo... No... Me fío. Vamos a dormir. No, quería llamar yo Spirit. Pero... Es que tampoco sé a serio. Pero ¿qué está pasando aquí? Ya. ¿No es con el yunque? Ah, es verdad, es verdad. Eh... Pues vamos a casa. Claro, primero pongo en el yunque el nombre de la etiqueta y luego pongo la etiqueta en el caballo. Pero yo me quería saltar el proceso porque soy una malora. De verdad, muchísimas gracias. Quitos, Marcos, Persefalo. Sexy que bueno, es una... Vale, y aquí vamos a llamar Spirit. Y por cierto, voy yo aquí con todos mis niveles como si fuese yo una persona responsable que no fuera a perder mis niveles. Vamos a dejarlos por aquí. Felizmente. La, 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 la. Ponía perdigón. ¡Oh, perdigón! Vaya, perdigón me gusta más. Voy a coger un nivel porque yo voy a llamar perdigón. Sí. ¿Por qué siempre que quiero coger niveles me pasa lo mismo? A ver. ¿Necesito tener ya mano vacía? Vale, ya he cogido unos pocos y vamos a llamar yo perdigón. Es que, es que, qué buen nombre. Vale, vamos a poner por aquí perdigón. ¡Perdigón! Ya, ya. ¿Perdigón? O sea, ya, ya tienes nombre y te has escapado. A ver. ¿Perdigón? 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 ¿Dónde estás? ¿Por qué no está aquí? ¿Perdigón? ¿Dónde te has ido? Esto es muy raro. Esto es muy raro. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido mi caballito? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? Chicos, ahora en serio he perdido mi caballo. Corre como hay viento perdigón, ¿no? Pues, pues se ha corrido. Vaya que se ha corrido. Pero ¿dónde se ha metido este caballo? No le ha dado tiempo. Soy opuesto y nombre en unas etiquetas. No le ha dado... ¡Ahí estás! ¿Te estabas escondiendo de mamá? Estabas jugando a esconderte con mami. Eso no mola, perdigón. Ah, que venías a ver a tus amigos. Vale, vale. Pues... ¡Ahí está, perdigón! ¡Vámonos! ¡Corre como hay viento, perdigón! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.